En primer lugar, daros las gracias. El día está bastante desapacible, pero gracias por acompañarnos en este acto de reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática. Vamos a empezar haciendo un recordatorio a los presos políticos, más de 50 presos políticos saharauis, que ahora mismo se reparten entre las cárceles del Sáhara Occidental Ocupado y Marruecos. Leeremos sus nombres y el tiempo de condena. Deciros que en estos momentos los presos, los 21 de GDNICIC, están en una huelga de hambre que tiene la característica de que va a ser indefinida. Hace dos días que la comenzaron, hoy siguen en huelga y piensan seguir también durante el mes de marzo. Buenos días, comentamos con los nombres y las condenas. Comunicado del grupo de DENICIC en huella de hambre. El grupo de presos políticos saharauis de GDNICIC ha anunciado su decisión de emprender una huelga de hambre en un acto estremo por reivindicar su derecho a ser liberados y por recordar la brutalidad del ataque militar marroquí y la despedida destrucción del campamento pacífico de GDNICIC, compuesto por ciudadanos saharauis que defendían sus derechos como seres humanos y como pueblo. Han pasado más de cinco años desde que se produjeran los hechos y durante este tiempo miles de víctimas y centenares de presos han sido sometidos a todo tipo de torturas y dejaciones. Entre ellos, los 23 del grupo de DENICIC, acusados de delitos falsos y juzgados por un tribunal militar que les condena a cadena cortocua o penas de hasta 30 años que hasta ahora cumplen en la cárcel marroquí de Sale I. Por supuesto, y debido a la represión y continua privación de todos sus derechos, el grupo de presos políticos saharauis de GDNICIC comunica que hemos decidido entrar en huella de hambre los días 24 y 25 de febrero como muestro de rechazo a la condena ilegal que estamos viviendo, a la detención arbitraria, al juicio militar al que fuimos sometidos y a las falsas acusaciones que cayeron sobre nosotros. Exigimos nuestra liberación inmediata y el fin del trato dejatorio al que estamos sometidos por el director de la cárcel. Nuestra huelga de hambre será considerada indefinida a principios de marzo de 2016 con la que pretendemos expresar nuestra solidaridad total con la lucha de nuestro pueblo en su reivindicación legítima al derecho de autodeterminación y para con todos los presos políticos saharauis que reclaman sus derechos fundamentales en las cárceles marroquíes en las que se encuentran. Pedimos a todo el movimiento solidario, a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui y simpatizantes con la casa saharaui que muestren su apoyo respondiendo a través de notas y comunicados escritos en las que exijan la puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis y que lleven a cabo acciones solidarias orientadas a este fin. Gracias. ¡Sí! ¡Mohamed El-Bashir Butingiza, condena perpetua! ¡Mohamed Bani, condena perpetua! ¡Avdallah va a Asidi, condena perpetua! ¡Nu'ma Esfari, 30 años! ¡Mohamed Burial, 30 años! ¡Hassan Ba, 30 años! Bueno, yo voy a leer el comunicado de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias de Saharaui. Declaración con motivo del 40 aniversario de la proclamación de la República Saharaui. Ayer, el 16 de febrero de 2016, se cumplieron 40 años del definitivo abandono por parte del Estado Español del Sahara Occidental, perpetuando así la última colonia de África. Hasta ese momento, se la consideraba la provincia española número 53 y sus habitantes tenían DNI española. Se instruyó el territorio a Marrocos y Mauritania en contra de la voluntad de sus habitantes y de la comunidad internacional que reconocía el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui, dando origen a uno de los conflictos por resolver más antiguo del planeta y uno de los más olvidados. La cierta de los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975 constituye, sin duda, uno de los legales más oscuros y turbios heredados por la España democrática en materia de política exterior. Por dichos acuerdos, se ponía fin a más de 100 años de presencia colonial española, permitiendo la entrega y el reparto del territorio, traicionando las promesas hechas a la población y colaborando directamente en la agresión y expulsión de su tierra al pueblo saharaui, condenándole al exilio o a la ocupación militar extranjera en un planificado intento de genocidio. En base a la legalidad internacional plasmada en las distintas resoluciones de la ONU y de la EUA, que reconocen claramente para el pueblo saharaui el derecho y la libre determinación, se proclama el nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, el 27 de febrero de 1976, en un lugar del norte del Sáhara llamado Mitlofnu. Ante el vacío de poder dejado por España y ante la ilegalidad de la invasión y ocupación, el pueblo saharaui legítimamente proclama su estado independiente, parcialmente ocupado por unas fuerzas extranjeras. Esta histórica noche, o febrero de 1976, se expresaba la unidad del pueblo saharaui y marcaba el límite de separación entre los oscuros años de la colonización y la época de la voluntad popular de construir un estado independiente y soberano. Después de 40 años de lucha y resistencia, es tiempo más que suficiente para que se haga justicia y para que el Estado español asuma su responsabilidad histórica y trabaje activamente en la búsqueda y una selección justa y duradera. El pueblo saharaui tiene que decidir brevemente su destino mediante un referéndum de autodeterminación. Esperamos que el nuevo gobierno del Estado español tenga como prioridad en su política exterior una mayor implicación en el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la Unión Europea y la comunidad internacional y que aplique una política de defensa de los derechos humanos exija la libertad de los presos políticos saharauis y el esclarecimiento del destino de más de 400 saharauis desaparecidos. La impunidad hacia Marruecos puede dar lugar a una reconsideración por parte del pueblo saharaui o seguir actuando por la vía pacífica y dialogada. Marruecos está cerrando las puertas a cualquier solución de compromiso, rechazando cualquier solución distinta a la anexión, haciendo gala de una arrogante intransigencia. La respuesta armada, única salida que le dejan al pueblo saharaui para defender su libertad e independencia, desencadenaría una desestabilización mayor en la zona del Sahel, con consecuencias dramáticas para la vida de las personas y la seguridad y la economía de la zona. La RAS es una realidad, tiene una presencia y un reconocimiento internacional en más de 80 países, forma parte de la Unión Africana, solo un Estado saharaui independiente puede garantizar la estabilidad y la cooperación en el Magreb. Después de 40 años de guerra, exilio y represión, no cabe solución estable que no cuente con la manifestación de la voluntad libre del pueblo saharaui. Desde el movimiento de solidaridad, queremos, con esta fecha tan significativa para el pueblo saharaui, enviarles un mensaje de apoyo y ánimo a las y los defensores de derechos humanos, a la población saharaui que vive bajo la ocupación, a los puestos políticos saharaui, así como a la población que vive en los campamentos de Timbú. Y dejarles muy claro que llevamos 40 años acompañándoles en su lucha y que así seguiremos hasta que entre todas y todos logremos que puedan volver a su tierra, a un Sahara libre e independiente, porque son un pueblo heréico que resiste en el desierto y porque tiene razón y no se rinde. ¡Sáhara libre! ¡Sáhara libre! ¡Sáhara libre! ¡Sáhara libre! 25 años 25 años 25 años 25 años Bueno, a continuación Ali Salim Babei su delegado saharaui en Cantabria va a leer un texto que ya es histórico que él mismo decía que tiene algunas modificaciones pero este es el texto que de proclamación de la república en la madrugada del 27 de febrero de 1976 Muy buenas Bueno, este texto nada más salió en España el 26 de febrero con la noche este texto ha sido leído por el fundador del polisario Dueli Mustafa S. de Endurnehlu el día 27 de febrero de 1976 y el cual dice el pueblo el pueblo árabe saharaui recordando a los pueblos del mundo que han proclamado la Carta de las Naciones Unidas la declaración universal de los derechos humanos y la resolución 1514 de las Naciones Unidas en su decimoquinto periodo de sesiones y teniendo en cuenta el texto de la misma en el que se afirma que los pueblos del mundo han proclamado en la Carta de las Naciones Unidas que están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de la persona humana en igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las Naciones grandes y pequeñas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad los pueblos del mundo conscientes de los crecientes conflictos que originan el hecho de negar la libertad a esos pueblos o impedirla lo cual constituye una grave amenaza a la paz convencidos de que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional y proclamando solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones para el logro del desarrollo económico social y cultural de los pueblos militantes proclama solemnemente ante el mundo entero en base a la libre voluntad popular basada sobre los principios y alternativas democráticas la constitución de un estado libre independiente y soberano recido por un sistema nacional democrático árabe de dependencia unionista de confesionalidad de confesionalidad islámica progresista que adquiere como forma de régimen el de la república árabe saharau democrática de acuerdo con su doctrina orientación y línea este estado árabe africano no alineado proclama su respeto a los tratados y compromisos internacionales su adhesión a la carta de las naciones unidas su adhesión a la carta de la unidad africana reafirmando su adhesión a la declaración universal de los derechos humanos su adhesión a la liga árabe el pueblo árabe de la república árabe saharau democrática habiendo decidido defender su independencia y su integridad territorial y ejercer el control de sus recursos y riquezas naturales lucha al lado de todos los pueblos amantes de la paz para el mantenimiento de los valores primordiales de la paz y la seguridad internacionales afirma su apoyo a todos los movimientos de liberación de los pueblos de la dominación colonialista en este momento histórico que se proclama la constitución de esta nueva república pide a sus hermanos y a todos los países del mundo el reconocimiento de esta nueva nación a la vez que manifiesta expresamente su deseo de establecer relaciones recíprocas basadas en la amistad la cooperación y en la no injerencia en los asuntos internos la república de la democracia pide a la comunidad internacional cuyas metas son el establecimiento del derecho y la justicia en aras de reforzar los pilares de la paz y de la seguridad mundial que colabore en la construcción y en el desarrollo de un nuevo país para garantizar en él la dignidad la prosperidad y las aspiraciones de la persona humana firmado el consejo nacional provisión Saharao 27 de febrero en torno 1976 gracias a la victoria a la victoria Un momento, nos han pedido micro para hacer una intervención y bueno, aquí está. Buenos días, buenos días a todas y a todos los que hoy, a pesar de este mal día, hemos venido, como desde hace 40 años, a solidarizarnos con la lucha del pueblo de Safarán. Gracias a todo el mundo y también gracias a la organización a la que he sorprendido un poco, preguntando si había un micrófono libre para expresar un sentimiento que tengo que mostrarlo aquí. También puedo hacerlo en otros lugares, pero creo que este es uno de ellos, de los más importantes. Hemos salido a la calle con tiempo infernal, invernal, a mostrar nuestra solidaridad y clamar con el pueblo saharaui y clamar por su derecho... Y clamar por su derecho a la libertad y a la autodeterminación. Tras 40 años en campamentos de refugiados y ciudades ocupadas, estamos reconociendo una vez más el gobierno del Frente Polisario en la República Árabe Saharaui Democrática. El mismo gobierno alflexijo que dé explicaciones, que actúe como tal, que libere a las jóvenes saharauis, Maloma, Gloria, Daria, Nayiba, secuestradas por sus familias biológicas. Es insoportable el silencio del Frente Polisario ante el secuestro y la correspondiente tortura que significa para estas mujeres jóvenes hispanos saharauis. El Frente Polisario no sólo debe forzar la inmediata liberación de las que aún están retenidas, sino castigar a los culpables y reparar a las víctimas que están ahora retenidas y a otras que, estándolo anteriormente, por fin fueron liberadas. No sé cómo contener tanta indignación. El Frente Polisario y el pueblo saharaui se merecen nuestra solidaridad y nosotros y nosotras quienes les apoyamos nos merecemos que los derechos humanos sean también para las mujeres saharauis. Gracias por vuestro respeto. Bueno, pues, como no puede ser de otra manera, el micro siempre ha abierto. Es un debate ha abierto y que nosotros os invitamos también al Frente Polisario y a quien quiera presentar sobre este tema más adelante, pues hablar sobre ello. Ahora, pues, os agradecería que todos los que estamos aquí nos unemos a la marcha por las personas presenciadas e inmigrantes. Muchas gracias. 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 Gracias.